En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano, para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza, llega hasta su corazón, mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar, si no vuelves pronto iré a buscarte donde estés, no importa donde vayas, te encontraré. Marco, las lágrimas de Fiorina. A medio, ¿por qué saltas así? ¡No seas travieso! ¿Qué a medio este? Marco, ¿quieres oír una historia? ¿Qué historia? La del pequeño castillo de la llanura, ¿la sabes? No. Pues en él vivían felices un principito y una reina muy guapa y muy buena. ¿Una reina de verdad? Sí. ¿La mamá del príncipe? Un día cuando paseaba, un malvado la raptó. Y entonces el príncipe abandonó el castillo para ir en busca de su madre, pero nadie sabía darle noticias de ella. Y cuando ya no sabía qué hacer, se encontró con unos titiriteros que iban de camino. ¿Y qué más? Nada más. Fiorina, ¿qué pasó después? Eso ya no lo sé. Pero estoy segura de que al final el príncipe consiguió encontrar a su madre. ¡Anda! Esa historia la has inventado tú. ¿La vas a representar? Pues he estado pensando en ello desde que salimos de Génova, pero no sé cómo llegar al final. Escucha, la reina es raptada por un terrible dragón de ocho cabezas y alas enormes. ¿Un dragón? Sí, escupe fuego por la boca y el príncipe lucha con él así. No, porque el príncipe es pequeño y podría comérselo el dragón. El príncipe lucha contra el dragón para salvar a su madre y consigue vencerlo. Ahora verás. Vamos, dragón, prepárate. ¡Vas a morir! Te voy a cortar una a una tus ocho cabezas. ¡Baldito! No, Marco, no me gusta. Yo prefiero una historia más romántica. Úfame, dragón. Te mataré. Soy más fuerte que tú. No, no quiero. Así no quiero. Fiorina, ¿qué te pasa? Fiorina. Muy bien, tú lo que quieres es luchar, ¿verdad? De acuerdo, yo seré el dragón. ¿Tú un dragón? Prepárate para la lucha, no tendré piedad. Venga. Pero primero tendrás que alcanzarme. Ven aquí, dragón. No te dejaré escapar. ¡No te escaparás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buenos días. Hace un tiempo espléndido, ¿verdad? ¿Cómo no va a parecerle espléndido con el dinero que ganó anoche? Bueno, no tanto. Apenas si nos alcanzará para pagar la cuenta del hotel. No todos son ganancias, patrón. Veo que es un oficio estupendo el suyo. No solo divierte a la gente, sino que también usted lo pasa en grande. A mí lo único que en realidad me importa es el arte. ¿El arte? Yo no entiendo de eso, pero estoy seguro de que haría un buen negocio en la estancia de Balboa. ¿La estancia de Balboa? Sí, señor. Es el hombre más rico de estos contornos y, según tengo entendido, va a dar una gran fiesta. Piensa invitar a todos los propietarios de la región. Vaya, me gustaría informarme un poco más extensamente. Me refiero a la extensión de sus propiedades. La verdad es que yo no sabría decírselo y, según cuentan por ahí, ni el mismo patrón lo sabe. Lo cierto es que es muy rico. Creo que tiene algo así como 300 peones trabajando en sus tierras, que tienen a su cuidado miles, mejor dicho, cientos de miles de cabezas de ganado. Entonces debe tratarse de la estancia que queda a unos 20 kilómetros del próximo pueblo, ¿no? ¿Conoce usted al señor Balboa, por casualidad? Eh, conozco a don Salvador Balboa. Él es el verdadero amo, porque lo que es al viejo se le ve pocas veces por ahí. Ya no se ocupa de nada. El hijo lo lleva todo. Oh, es un hombre muy importante. Sí, señor, mucho. Ni siquiera el gobierno se atrevería a meterse con él. Ya ves, y es importante. Concheta, no podía ser de otro modo. La fortuna empieza a sonreírnos. El simpático joven, el mozalbete que encontramos ayer, es hijo de un estanciero millonario. ¿Te das cuenta? Si logramos caer en gracia a los grandes terratenientes de esta región, no tendremos que ir más de pueblo en pueblo divirtiendo a estas gentes medio salvajes. No lo digo por usted. ¿Qué dices a eso, Concheta? ¿Piensas desviarte de nuestro camino? Marco está impaciente. Sí, pero anoche estaba de acuerdo con nosotros, ¿no? Sí, muy bien. Buenos días, señor Pepino. Buenos días. Anoche estuvieron ustedes entre nuestro público, ¿eh? Es usted una artista jovencita. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto como anoche con su actuación, las canciones y los simpáticos muñecos. Mi mujer lo pasó muy divertido viendo la función. Dice que tú te pareces a ella cuando era joven. Eso es lo que tú quisieras, parecerte a esta preciosa jovencita. No le hagan caso. Ustedes nos han hecho reír y les estamos muy agradecidos. Por favor, ¿quieren aceptar este regalo? Estarán acostumbrados a cosas más valiosas, pero acepten nuestra buena voluntad. ¿Cuánto se lo agradezco? Son ustedes muy amables. Que tengan mucho éxito. Ojalá volvamos a verlos pronto por aquí. Gracias. Muchas gracias. Y no molestamos más. Pondremos estas cosas en su carro, señor Pepino. Muy agradecido. También deseo que volvamos a encontrarnos. Concheta, ve a despedir a estos amables señores. ¿Cómo no? Qué simpático es el señor Pepino. Ya lo creo. Señor Pepino, le han dicho cómo son las tierras que tendrá que atravesar para llegar a Bahía Blanca. Grandes llanuras desiertas. Nunca se sabe lo que puede ocurrirle a uno. Sería mejor que fuera bien preparado. Tratándose de usted, se la dejaría en 30 pesos. ¿No tiene una más barata? Sí, aquí tengo otra. No es que esté mal, pero claro, es algo inferior. Si quiere escuchar mi consejo, llévese esta. ¿Qué dice? ¿Cuánto vale esta otra? Cinco pesos, pero es un juguete. No importa, me quedo con ella. Le confieso que soy un pacifista. No entiende una palabra de pistolas. Ojalá no tenga que utilizarla. Concheta, ¿dónde están Fiorina y Marco? Ya es hora de irnos. ¿A dónde? Eso ni se pregunta. A la estancia de los Balboa. ¿Por qué no vamos directamente al próximo pueblo? ¿Cómo? ¿Todavía no lo has entendido? Yo también quiero llegar pronto a Bahía Blanca, pero se necesita mucho dinero para emprender ese viaje y solo podemos conseguirlo trabajando en las ricas estancias. ¿No lo comprendes? Sí, papá, pero no me gusta la gente rica. Se muestran amables con nosotros, pero en el fondo nos desprecian. Lo sé. Nuestro espectáculo no los divierte como a esos sencillos campesinos. No digas tonterías. No solo se divierten, sino que pagan mucho mejor que los campesinos. Me parece que lo que te pasa es que ese joven no te resulta muy simpático. Pero es la única oportunidad que tenemos de que la gente rica vea nuestro arte. ¿De qué arte estás hablando? ¿Tú sabes que lo nuestro no es ni más ni menos que un espectáculo de títeres, papá? Precisamente por eso, si las cosas nos van bien, pronto podremos dejar ese vulgar trabajo. ¿Por qué? Si a mí los títeres me gustan y a nuestro público les divierten mucho. Concheta, ¿qué diablos te ocurre? Está bien, haré lo que quieras, pero a condición de ir cuanto antes a Bahía Blanca. Claro, ese es también mi deseo. Nos estábamos esperando. Vamos a ir a la estancia de los Balboa. Allí comeremos todo lo que queramos. Y esta misma noche les daremos a conocer el grandioso arte de Pepino y su trup. ¡Papá! Es solo por si hay que defenderse. ¡Vamos allá! El arte... El arte es sensibilidad. ¿Eh? Sí, estaba pensando en la nueva obra que presentaremos a los Balboa. Tiene que ser algo sorprendente, excepcional. ¿Una nueva obra? Papá quiere hacer algo distinto, que impresiona a los Balboa y nos permita ganar dinero. A Marco y a mí se nos ha ocurrido una idea. Sí, escuche, señor Pepino. Un pequeño príncipe emprende un largo viaje para ir en busca de su madre, que ha sido raptada por un dragón muy malo. Por el camino encuentra unos titiritaros y... Fiorina, ¿qué pasa después? El príncipe lucha contra el terrible dragón de las ocho cabezas. Oh, un dragón con ocho cabezas. Es muy aburrido. No, creo que realmente es una historia interesante. Fiorina, podría ser algo estupendo. ¿Sí? Sí, pero habría que hacerla de otro modo, con otros personajes. Marco Rossi, un niño de Génova, abandona su casa para ir en busca de su madre y después de muchas aventuras consigue encontrarla. Y esa será nuestra historia. ¿Ah? Pero... Pero, a mí me gusta más la del príncipe. No, eso no es más que un cuento. Hay que conmover al público con una historia real que le haga llorar. Lo conseguiremos, llorarán a mares. ¿Cree que les gustará? ¡Papá! Un tren. Es el que va a la lla, Blanca. Pronto iré a verte, mamá. Ojalá pueda encontrarte. Si no, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, pobre Marco! Si no le hubieran robado su dinero, a estas horas ya estaría en Bahía Blanca. Sí, pero entonces no nos habríamos encontrado. Sí. Nunca se sabe lo que nos reserva el destino. Cuando se ha sufrido mucho en la vida, se valora más la felicidad. Marco tendrá que vencer muchas dificultades en su largo camino. Fiorina, se me ocurre una cosa. Cuando llegue a Bahía Blanca, su pobre madre ya no estará allí. ¿Qué te parece mi idea? Me parece muy mal. Yo no quiero actuar en una obra así. El arte es primero que nada. Papá, no la obligues a hacerlo. Quiero que encuentre a su madre. Que hable con ella de su casa, de su padre, de su hermano Tonio... ...y que recuerden junto sus excursiones al mar y a la montaña. ¿Verdad que así está mucho mejor? Sí. Y quiero que al final Marco y su madre regresen con nosotros a Génova para siempre. Tiene razón. Será precioso. Mira, Marco, si tú nos autorizas, vamos a representar para el público tu propia historia. ¿Qué te parece, Marco? Muy bien. Me parece muy bien. Entonces no hay que perder más tiempo. Vamos, sube enseguida. Empezaremos a ensayar esta misma noche, sí. Y mañana haremos nuestra entrada triunfal en la estancia de los Balboa. ¡Arriba el ánimo, hijas mías! ¡Arre! 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 Caramba, vaya ruina En fin, a falta de otra cosa Bueno, pasaremos aquí la noche Marco busca unas ramas secas Fiorina, Concheta, traed las mantas Yo me ocuparé del caballo Empezaremos a ensayar tan pronto como todo esté dispuesto Y procurad que Julieta se duerma enseguida para que no nos interrumpa Prepararemos la cena después del ensayo ¿Qué os parece? Señor Pepino, yo me ocuparé del caballo Ustedes pueden empezar a ensayar, no hay que perder tiempo Sí, como tú quieras ¿Puedo confiar en ti? Amaro, amaro Atención, ahora la escena final La madre se encuentra gravemente enferma Su vida pende de un hilo En ese mismo momento llega Marco, el heroico viajero Papá, yo no quiero que la madre de Marco esté gravemente enferma Pero ¿cuándo vas a entenderlo, Fiorina? Esto es solo una obra de teatro No quiero Oye, Fiorina, papá tiene razón No debes tomarlo tan en serio Esto ya está Mamaita, soy Marco He venido de Italia para verte No me conoce el mamá Marco No, no puede ser No puede ser Por favor, no me engañéis No puedo ver nada He llorado tanto, tanto que mis ojos están casi ciegos Pero si es verdad, mamita, soy yo Tu hijo Marco El mismo que dejaste en Genova hace años Marco No, no puedo creerlo Soy yo Estoy aquí, mamá Mira, si no me crees Tócame con tus manos y lo verás Verás como soy Marco Marco Sí Eres Marco, mi Marco Mi querido hijo Mamá Al fin estás aquí, Marco Mamá Fiorina Muy bien hecho Muy bien, Fiorina y Concheta Espléndido Tendremos un gran éxito Todos llorarán con esta obra A menos que sean idiotas Ya lo veréis Pero te has equivocado, Concheta Has dicho Fiorina en vez de Marco ¿Qué le pasa a Fiorina, Concheta? ¿Qué le pasa? No digas nada La pobrecilla está muy emocionada Sí, pequeña Anda, llora Llora todo lo que quieras Llora Soy una tonta, ¿verdad? No, no digas eso, Fiorina Comprendo muy bien tus sentimientos Pequeña No, no digas eso, Fiorina ¿Duermes, Marco? No Sé que soy una tonta No comprendo No comprendo lo que me ha pasado Tú me perdonas, ¿verdad? No tienes que pedir disculpas Sé lo que te pasa ¿Qué? Estabas pensando en tu mamá Estoy seguro de ello ¿Seguro? Esa historia te ha recordado a tu madre Me he dado cuenta de ello Marco Sé que no soy el único que desea ver a su madre Y siento mucho no haberlo comprendido antes, Fiorina Si no es eso Sí Por eso llorabas tanto Por eso Marco ¿Quieres que salgamos? ¡Cuántas estrellas! ¿Sabes una cosa? Ahora me encuentro mucho mejor Me alegro Nunca me había pasado lo de esta tarde ¿De veras ha sido la primera vez? ¡Mamá! Me gusta llamarla así, gritando Tú me enseñaste a hacerlo ¿Te acuerdas, Marco? De la primera vez que nos encontramos en el tejado Tú llamaste a tu mamá gritando hacia el mar Como si ella pudiera oírte Y a mí aquello me pareció muy extraño Yo no me había dado cuenta de que tú también echas de menos a tu madre He sido muy egoísta porque solo he pensado en mí Perdóname, Fiorina Lo de mi mamá es distinto, Marco Ella se marchó de casa porque no nos quería Ni siquiera a Julieta que era tan pequeña Pobrecilla Ella no se acuerda de mamá No ha llegado a conocerla Solo nos ha tenido a nosotros ¡Qué bonito llamar a la mamá a través del mar! Aquel día no lo entendí muy bien Oye, Marco Ten esperanza Encontrarás a tu mamá Estoy segura Mira, tus amigos Bernardo, Emilio y yo Se lo pedimos a Dios todos los días Y cuando la encuentres Será como si yo encontrara a la mía Porque a pesar de todo me gustaría encontrarla A lo mejor ella también lo desea Yo te ayudaré a buscarla Y me sentiré muy feliz cuando llegue ese día Te lo aseguro, Marco Pronto estarás a su lado Gracias, Fiorina Yo también estoy seguro de que la encontraré Pase lo que pase Y ella estará muy contenta de conocerte Marco Fiorina Gracias por tus buenos deseos ¿Sabes una cosa? Nunca me he sentido tan bien como me siento ahora Mi mono a medio y yo Viajamos con la esperanza De ver a mi mamá Corremos aquí, saltamos allá Y alegres seguimos en paz Somos dos que sin temor Suben y bajan montañas Somos dos que sin temor Somos dos que alegres van En busca de mi mamá Mi mono a medio y yo Mi mono a medio y yo Pasamos mil aventuras Que vais a conocer Que vais a conocer Corremos aquí, saltamos allá Y alegres seguimos en paz Somos dos que sin temor Suben y bajan montañas Somos dos que alegres van En busca de mi mamá En busca de mi mamá